La verdad es que comenzamos a trabajar hace bastante tiempo, surge como una necesidad del departamento de lenguaje para vincular a nuestros estudiantes con la lectura, entendiendo este como un espacio de emoción, donde ellos pueden, además de conocer, encontrar diversos mundos en los que pueden imaginar diferentes escenarios. Hemos trabajado durante varias semanas compartiendo lecturas con los chiquillos de los recreos y culminando con esta actividad el día de hoy, donde disponemos una plaza de lectura para nuestros estudiantes en el patio central. Traemos una comparsa para generar una intervención musical, entendiendo que la música también es parte de la lectura. Y, por supuesto, nuestra feria para poder mostrar los trabajos que los estudiantes han hecho durante estos dos meses de lectura complementaria. Para nosotros es sumamente importante poder generar un espacio de lectura diferente al que los chiquillos están acostumbrados. Ya generalmente en la escuela lo que nosotros hacemos es leer para poner una nota, y nosotros lo que queremos es que los chiquillos disfruten la lectura. Por eso es importante generar estos espacios, estos nuevos escenarios, para vincular la lectura, los libros de una manera diferente con nuestros estudiantes.